Siempre muy bien rostizado Dale una pierna, la pechuga es para papá Y cuando me doy cuenta no queda nada Solo lo que nadie, nadie quiso ya La pieza del pollo, la que todos dejan La que nadie quiere, es la que me dan La pieza del pollo, la que no se come Ni siquiera el gato, esa es la que está Piquito de pollo, pescacito de pollo Pechuguita de pollo, jalita de pollo Musquitos de pollo, piernitas de pollo Patitas de pollo, en la colita del pollo Ay, porque siempre me toca a mí Todos bailando, la pieza del pollo Hasta chupan los huecitos Mi mamá, es que sabe cocinar Pero es que al ver mi plato, no se me antoja No tengo lo que nadie, nadie quiso ya La pieza del pollo, la que todos dejan La que nadie quiere, es la que me dan La pieza del pollo, la que no se come Ni siquiera el gato, esa es la que está Piquito de pollo, pescacito de pollo Pechuguita de pollo, alitas de pollo Musquitos de pollo, piernitas de pollo Patitas de pollo, en la colita del pollo La pieza del pollo, la que todos dejan La que nadie quiere, es la que me dan La pieza del pollo, la que no se come Ni siquiera el gato, esa es la que está Piquito de pollo, pescacito de pollo Pechuguita de pollo, alitas de pollo Musquitos de pollo, piernitas de pollo Patitas de pollo, en la colita del pollo ¡Ahí está!